Adentro con Dios sigue ganando, ¡Richa y ahora! ¡Una, dos y tres! ¡Majero con Dios sigue ganando, ¡Richa y ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Adentro, peidad! ¡Yo la busco esa! ¡No, no, 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 no. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá, cuño! wow 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 ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 La inteligencia, hay que jugar y la hay. Hay que usar la inteligencia. Maestro, pues siempre, no hay fold, man. No hay fold, man. No hay fold, man. ¡El avión! ¡Uno, dos y tres! ¡Maestro! Repetar esa letra, que representan a los maestros. los 15 me querían el año entero por un grupo me hicieron una sola carrera en una sola ¡Suscríbete!